Pericos gana, muy bien. Ahí va Pericos, fíjate, contra todos los pronósticos ante Diablos y contra todos los pronósticos ante Yucatán, porque los dos equipos venían jugando bastante bien, y Diablos fue el mejor equipo de la temporada, y los Pericos ya dejaron fuera a los Diablos y están a dos juegos de ponerse en la serie del Rey, es decir, en la serie por el título de la Liga Mexicana. Hay que ganarlos, tú sabes que en el béisbol y en el deporte en general no puedes dar nada por sentado hasta que no suceda. Dos partidos por delante en el Cerdán. Y van 4-0, ¿no? Y de repente quedaron 5-2. Así es, terminaron ganando 5-2 y con eso se ponen 2-0 en la serie. Buenísimo, pues adelante y hay que apoyarlos.